¡Gracias! 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 ¡Eso, Tommy! ¡Gracias! ¡Gracias! Con estos ingresos hay un camino por la playa Buscando hoy tus pasos en la arena El día se va y crece en mi la pena Y en vez de ti, un templo, noche y mar Hoy que no estás, visito un día a día El sitio, aquel lugar de nuestra ciudad Te quiero ver, mi amor, te necesito Pero al final, un templo, noche y mar Mientras que tú no vuelvas a la playa Aquí estaré esperando como ahora Queriendo ver que vuelves con la aurora De un viernes gris, color de mi pena No lloraré hasta cuando me creces Para llorar contigo de alegría Te encontrarás en la mirada mía Feliz que a Saúl, días de noche y mar ¡Gracias! 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 a los carrillos.